¡Carla, vea! ¡Carla! ¡Arramón! Estoy buscando una broma que no consigo mi celular ¡Carla! ¡Déjame dormir! ¡Arramón! ¡No consigo mi celular! ¡Arramón! ¡Cónchale! ¿Qué pasó? ¡Mi celular! ¿Dónde está? ¡Qué sé yo! ¡Búscalo! ¡Yo no sé qué lo hiciste! ¡Qué broma tan bonita! ¡Mi celular se a fiebre! ¡Tú puedes fíjense! ¡Ramón! ¡Mi celular! ¡Ve tarde con ese teléfono! ¡Yo no sé qué lo hiciste! No sé, yo creo que se me perdió, Ramón ¡No! ¡Búscalo! ¿Qué es el celular, Ramón? ¡No, no, no! ¡Yo no sé! ¡Yo no sé! ¡Cánchale, Ramón! ¡No te das cuenta que mi celular se me perdió! ¡Ah! ¡Y tú ahí durmiendo! ¿Y qué culpa tengo yo de que tu celular se perdió? Se supone que eres mi marido, ¿verdad? Se supone que tienes que estar conmigo en las buenas y en las malas ¡Estás en las malas! ¡No! ¿Pero cuáles son las malas? ¡Cala! ¡Tú te has acostado ayer tarde con el teléfono en la mano! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué lo hiciste? Se supone que si yo me acosté tarde con el teléfono en la mano, el teléfono debería estar ahí y no está Bueno, por eso es lo que yo no sé, ¡Cala! ¡Yo me acoté temprano! ¡Bueno! ¡Coláborame! ¡Ayúdame! ¿Tú será que te estás acostado a dormir, hermano? ¡Tú estás acostado a ver tarde con el teléfono en la mano! ¿Para qué te acuerdas tarde con ese teléfono en la mano, pues? ¡Cala, por favor! ¡Déjame descansar! Ramón, tú tienes que aprender que tú tienes que estar con tu mujer en las buenas y en las malas ¡Y no me estás ayudando! ¡Cala, yo lo estoy! ¿Pero cuál es mala por no conseguir tu celular? ¡Te vete en otro lado! ¡No sé! ¡No cuál lado, Ramón! ¡Si yo me acoté tarde aquí con el celular! ¡Bueno, eso es lo que digo yo! ¡Ayúdame con la boca que estoy durmiendo! ¡Ramón! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a resolver esta situación! ¡Porque esto no puede seguir pasando así! ¿Tú no te das cuenta que es mi celular? ¿Ah? ¡Un A70! ¡El que te vio! ¡Tá el niño ahí durmiendo! ¡Mi celular! ¡Ah, claro! Como tú tienes el tuyo ahí, toma, agarra aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está el celular? ¡Yo sé que yo me acoté tarde aquí! ¿Cómo es posible que se va a perder un celular? ¡Ahí está ahora, Ramón! ¿Y yo qué culpa tengo de eso? ¡Tú no tienes la culpa! ¡Venos que me voy a echar que tú quieras! ¡Me voy a dormir! ¡Voy a dormir! ¡Cata, por el amor a Cristo! ¡Yo estoy durmiendo! ¡Yo no tengo culpa que tu teléfono no aparezca! ¡Yo no sé que lo hiciste! ¡Quise acordar con el teléfono! ¡Chau! ¡Bueno! ¡Tú eres la responsable de tu teléfono! ¡Si! ¡Mi teléfono estaba ahí ahí! ¡Debería estar, Ramón! ¡Y yo no tengo culpa de eso, cabrón! ¡Yo no tengo culpa de eso, cabrón! ¡Pero que te colaboro! ¡En ayudar! ¡En tener paciencia! ¡En entenderme! ¡En comprenderme! ¡En comprenderme! Mi amor... Mi amor... Ahorita que me acuerdo... El celular lo tengo cargando en la sala... ¡Si! ¡Siga durmiendo, mi amor! ¡Siga durmiendo tranquila! ¡Que ya lo veo! ¡Está cargando en la sala! ¡Ahhh! ¡Aaahhh!